Haciendo que yo soy perfecto amor, y en lo que tú soñabas ver, tal vez tu corazón me dijo, como algo que yo nunca pude ser. Y ahora que tú me dices adiós, me duele que nunca pudiste ver, que quise darte siempre lo mejor, y a mi manera pronto te entregué. Tal vez mañana me muera por falla de ti, chile al hogar, si te importa mi dolor. Déjame pensarlo, ya no te vas, dame la dicha de seré entre mis brazos, y despertar el mundo a tu lado, déjame, pero a mi vez también esperas, pero dime que si ves tus otros labios, tu corazón se siente raro. Volverás, porque me estás necesitando, porque aún me estás amando, volverás.